Gracias por continuar con nosotros. ¿Está usted pensando en comprar un lote o construir su propia casa? ¿Sabe usted que en el país ya existe una ley que regula la venta y compra de lotes? Y si aún usted no lo sabe, le invito a que se quede con nosotros, ya que está en el estudio la presidenta de la Defensoría del Consumidor, para hablarnos precisamente de este tema. Bienvenida, buenas tardes, licenciada Yancy Urbina. Muy buenas tardes, Celida, amigos televidentes, un gusto estar con ustedes esta tarde. A ver, sabemos que ya ha entrado en vigencia la nueva ley de lotificaciones y parcelaciones habitacionales. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Esta es una muy importante ley para los consumidores y consumidoras, Celida, que viene a dar una mayor certeza jurídica en la compra y venta de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional. Es importante porque la ley le da nuevos derechos y nuevas prohibiciones a los consumidores y nuevas prohibiciones también a los lotificadores y parceladores. Pone otras reglas del juego en esta importante materia, donde quiero decirle que hay muchas personas que presentan dificultades, que presentan problemáticas de consumo en esta materia de lotificación. Es importante, muy importante la ley para los consumidores. ¿Cuáles serían esos nuevos derechos que adquirimos nosotros como consumidores? La ley es muy beneficiosa, amigos y amigas televidentes, porque la ley establece, por ejemplo, que los lotificadores, los parceladores, están obligados a entregar una copia del contrato. Muchas personas suscriben o adquieren un lote y pasa mucho tiempo, incluso llegan a cancelar el lote y no cuentan con una escritura de su propiedad. Y esto es básico y me parece importante que lo mencione, porque entonces antes no teníamos este derecho. Fíjese que el derecho existe, pero lo que hace la ley es que ahora le pone un tiempo límite en que usted lo debe de recibir. Por ejemplo, la ley le dice, Celida, de que una vez usted ha cancelado la propiedad que usted adquirió, sea un lote, una parcelita, el lotificador está obligado a entregarle a usted en un máximo de 30 días toda la documentación para que pueda transferir el dominio de esa propiedad. También, por ejemplo, la ley regula otros aspectos como que el lotificador o parcelador no puede imponerle a usted, amigo o amiga consumidora, el notario que va a hacer esa escritura. Usted tiene la libertad para escogerlo. La ley así se lo establece de que usted está en total libertad de poder seleccionar aquel notario que sea de su confianza, entre otras cosas, porque también la ley le prohíbe prácticas abusivas también a los lotificadores. En ese sentido, nosotros pensamos que esta es una muy buena oportunidad. Invitamos a todos los consumidores y consumidoras a que se informen de la ley. En la Defensoría hemos producido este informativo que le ayuda mucho a orientar a las personas que son los aspectos que debe tomar en cuenta al momento de adquirir un lote o una parcela. Déjeme decirle que, por ejemplo, la ley prohíbe hoy a los lotificadores que puedan desarrollar las lotificaciones sin los respectivos permisos y autorizaciones que otorgan las entidades competentes. Es, amigo y amiga, un requisito que debe estar en el contrato que usted afirma cuando va a adquirir un lote que cuente con el registro de la propiedad raíz e hipoteca donde está inscrita esa propiedad y que también que esa propiedad que están notificando esté libre de gravámenes para que esto pueda desarrollarse prontamente una transferencia de dominio a los consumidores que lo adquieren. Yo veo que ese informativo especifica lote o parcela. ¿Esto aplica para todo tipo de lotificaciones o hay algunos casos que estarán exentos? La ley es específica para lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional porque hay otro tipo de parcelaciones que son de otro tipo de usos, como por ejemplo de uso agrícola. En este caso, la ley es una ley especial que va dedicada a este importante sector que es lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional únicamente, Celia. Como consumidores, ¿cuál sería el primer paso que deberíamos dar antes de adquirir un lote o parcela? Debemos verificar que la lotificación donde vamos a adquirir esta propiedad esté debidamente registrada en el Viceministerio de Vivienda, que el lotificador tenga un número de registro, porque eso ya le da a usted la seguridad de que hay un procedimiento de autorización de esa lotificación. También debemos consultar a la Defensoría del Consumidor si ese lotificador o esa entidad, esa empresa que desarrolla la lotificación cuenta con todos los permisos y los contratos debidamente autorizados. Usted también, amigo y amiga, puede solicitar asesoría a la Defensoría del Consumidor para que le comente cuáles son los elementos clave en el contrato que usted debe ver para que no se produzca una práctica abusiva en una compra de este tipo de productos. Perfecto. Yo le agradezco por la información y, bueno, tenemos nosotros como responsabilidad también informarnos. Así que, bueno, le esperamos la próxima. Gracias, Celida. Siempre ponemos a disposición de los amigos y amigas televidentes, consumidores, el teléfono 910. Ahí puede encontrar una información que complementa todas estas provisiones que debemos de tomar antes de comprar una lotificación o una parcela para uso habitacional. Perfecto. Gracias, licenciada. Gracias, Sam.